Wanda Díaz, madre de la influence, asegura que su hija le prohibió ver a su nieta a raíz de la denuncia que interpuso en contra de Tecasi 69. El pasado 18 de enero, Daniel Hernández, mejor conocido como Tecasi 69, fue detenido en República Dominicana tras la denuncia que interpuso Wanda Díaz, mamá de Yailin, la más viral, por supuestamente haberla agredido a ella y su hija, si bien estas acusaciones siguen bajo investigación, el rapero salió en libertad poco después y se le prohibió salir de aquel país hasta que el proceso judicial termine, aunado a esto, la propia influence sacó un comunicado en el que desmiente a su madre y afirma que la denuncia en contra de su actual pareja fue hecha sin su consentimiento, a casi un mes de lo sucedido, Wanda dio una emotiva entrevista en la que confiesa que no ha visto a su nieta en 25 días, pues al parecer, la creadora de contenido no le permite convivir con ella a raíz de la querella, tengo 25 días que no la veo, me siento muy mal porque estuve con ella desde el día cero, para mí es injusto que yo no la pueda ver, eso me choca mucho, pero, al final de cuentas, ella es la mamá, yo siempre estuve allí, Wanda Díaz, según Díaz, Yailin la corrió de su casa, a tan solo pocos días de haberse sometido a una cirugía estética y sin importar que ella siempre la cuidaba cuando tenía que trabajar o salía a un compromiso social, Wanda Díaz afirma que tiene pruebas de los supuestos maltratos de Tecasi 69, durante la conversación, admitió que estaba muy dolida de que su propia hija la desmintiera, tanto en la corte como en redes sociales, sin embargo, se dijo confiada de que las autoridades de su país hagan justicia, también sostuvo tener pruebas de las presuntas agresiones físicas que Tecasi 69 había realizado en contra de ella y Yailin, incluso, recordó que, durante el bautizo de su nieta, el rapero la violentó por tratar de defender a la influencia, en los maltratos que él le propinó a ella, lo que me hizo a mí también y muchas cosas que pasaron, yo relaté, por ejemplo, la vez del bautizo se armó una discusión, una pelea, yo me metí, me empujó, subimos las escaleras, los de seguridad no hicieron nada, apuntó, también señaló que la relación con su equerno, Anuela A., era mucho más agradable, pues el reggaetonero siempre la trató bien y hasta la consideraba como a una madre, él siempre me trató bien, chévere, me decía mamá, muy cariñoso, muy amable, muy respetuoso, indicó, para finalizar, mencionó que solo ha sabido de su nieta, por lo que Yailin, la más viral, llega a postear sobre la pequeña en redes sociales, hasta el momento, la influencia OT casi 69 no se han pronunciado sobre las declaraciones de Wanda Díaz, sin embargo, en diversas ocasiones han dicho que la menor se encuentra en buenas manos y son una familia muy feliz.